Bienvenidos amigos del club a un video más. Hoy vamos a hablar de un imperio, de una leyenda. Vamos a hablar de Camelot. Todas las semanas estamos recibiendo novedades permanentemente. Nuestro objetivo es tener siempre las últimas novedades en simultáneo con el país de origen. Así que bueno, hacemos un esfuerzo total para que los otakus argentinos tengan las mismas posibilidades que cualquier chico del mundo. Como bien dice su nombre, Camelot era la fortaleza del rey Arturo. Pero acá estaremos hablando de otra fortaleza y de otro rey. La fortaleza, la meca, la gloria para todos los geeks. La primer tienda geek importante en nuestro país. Camelot. Niña Camelot, a llevarte todo el manga, anime, artbooks, bandas sonoras, muñecos, cards, posters. Todo el merchandising que se te ocurra y en estrenos simultáneos con su país de origen. ¡Apurate! Camelot está en Corrientes 1388, esquina Uruguay. ¡No te podés perder! Camelot Comic Store, donde la fantasía es realidad. Con su rey, que en este caso es el señor Gerardo Bustos. Esta historia comienza a finales de los 80. Gerardo pasaba por la avenida Corrientes y veía un kiosco de revistas, ubicado en esa misma esquina, que en la esquina de la calle Uruguay, la avenida Corrientes, donde veía que traían todas revistas importadas de afuera. Ahí Gerardo tuvo una visión. Quiso crear una tienda para todo ese mundo. Así nacería en 1994 la primer gran tienda geek, Camelot. Empezó en un local chiquito, en la avenida Corrientes, donde estaba repleto de figuras. Ir ahí era una experiencia. Imagínense que daban dos pasos y estaban llenos de gallapones, figuras, model kits, pósters, mangas, cómics, VHS, videojuegos, todo tipo de merchandising único y exclusivo del mundo del anime. Los superhéroes, sci-fi, terror, todo lo encontrabas ahí. El lema era, si no lo tenemos, no existe. Y déjenme decirles como consumidor, esa regla se cumplía en un 90%. Y si preguntabas por algún artículo que querías, y el rey Gerardo te decía, no lo tenemos, él consecutivamente te decía, pasate en dos semanas. Uno pasaba en ese lapso de tiempo y tenía lo que quería. Obviamente era muy caro. Estamos hablando de una Argentina diferente, con un peso, un dólar, lo cual hizo posible que este imperio creciera. Creciera tanto que empezó con un solo local y después terminó ocupando la mayoría de la Galería Apolo. Entrabas y tenías grandes showrooms que funcionaban como depósitos, uno de ellos era un diorama que muchos recordarán de Batman épico. Recuerden, había un oso transformado medio robóticamente por el Joker, que lo controlaba por control remoto. Ese oso estaba por dañar a una camisela en peligro y veías a una figura de Batman rompiendo una cúpula de cristal para ir a rescatar a la chica. Ese diorama se grabó en los corazones de todos los geeks de ese momento y todos la recordarán. Pónganme sus comentarios. Hablemos un poco del rey Gerardo, el rey de este imperio. De un aspecto, un pelo largo, tirando hippies, si se podría decir, con sus anteojos, delgado, alto, pero con una enorme sonrisa que él siempre te recibía con los brazos abiertos y con buena onda para brindarte todo lo que vos deseabas. Él era un gran trabajador. Vamos a ser sinceros, el éxito de este imperio era él, su rey. Trabajaba 7 por 24. Para Camelot no había feriados, no había domingos. Siempre estaba él atrincherado en el fondo, con un fondo, se podía ver una pequeña tele de 14 pulgadas que siempre algo cool estaba pasando y él siempre estaba ahí atendiendo. Tenía a sus vendedores, él dictaba todo, él decía los precios. Alguno veía el perfil del cliente y decía, ¿cuánto está esta figura de Gundam? Miraba al cliente y ahí tiraba el precio. Él lo tenía todo en su mente. Él no paraba de laburar, era un workaholic total. Acá vamos a hablar un poquito del motivo por el cual fue desapareciendo esta hermosa tienda. Primero y principal, vamos a ponernos en contexto, ya estamos pasados en el año 2010. Ya las políticas de importación para este tipo de productos están cada vez más restringidas y más complicadas de poder adquirir y abonar los impuestos. Además, acompañado de una suba del dólar, una gran inflación en nuestro país. Y por otro lado, algunos problemas legales que derivaban mucho de las situaciones laborales que tenían sus empleados. Muchos de ellos no estaban en blanco, mandaban cartas, documentos. Más, algunas deudas impositivas hicieron que, desgraciadamente, el 30 de enero del año 2010 Camelot cerrara sus puertas. Pero, aunque la cerrara, el mito sigue existiendo. Hay muchos rumores, quiero aclarar esto, son solo rumores sobre el Rey Gerardo a qué se dedica. Desapareció del ambiente, ha dado, la última vez que se lo pudo ver fue a la apertura de la revistería, es la última vez que lo pudimos ver en público. Muchos rumores, se dicen de él, son solo rumores en cuanto a su sexualidad, sus gustos, cómo entrar a la mercadería. Pero ya pasó un tiempo después, eso no nos importa. Este video es nada más para homenajearlo, para agradecerle por haber apostado a este mundo cuando nadie apostaba, cuando éramos una gran minoría. A él no le importó, él era un trabajador apasionado, quería cumplir su sueño de una tienda mágica que a todo el mundo le gustara ir y ver y relativamente lo cumplió. La idea nuestra era armar una tienda como a nosotros nos gustaría visitar, una tienda de género fantástico donde reúna lo mejor de la ciencia ficción, el terror, la fantasía heroica, el anime, superhéroes, o sea, todo el género sci-fi. Armar una gran librería con un surtido interesante, con rarity, con rarezas de género fantástico. Todos recordamos Camelot con el corazón, todos lo amamos y nos encantaría que alguna vez vuelva a abrir sus puertas para poder vivir esa mágica experiencia de como tener un Disney acá en la Avenida Corrientes. Y nada, ojalá en algún momento pueda volver y continuar con esto. Hoy damos un paso al costado porque necesitamos oxigenarnos. Esta usina que es la cabeza tiene que nuevamente llenarse de ideas para volver con muchos gríos y seguir aportando al género sci-fi. Chicos, este video era para homenajear, era para agradecer esta hermosa tienda a este Gerardo que ya pasado un tiempo se grabó en nuestros corazones y lo respetamos y amamos. Pónganme sus comentarios, sus experiencias en haber ido, qué compraron, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!